Momento Deportivo aprovechó la designación del uruguayo Pablo Benguechea como nuevo seleccionador nacional de Perú para conocer la opinión de una voz autorizada. La voz de un entrenador nacional que tuvo dos oportunidades en dicho cargo. Dicho sea de paso, aprovechamos para indagar sobre el caso de Juan Diego Gutiérrez y de entrada un recordatorio sobre quién fue Julio César Uribe en el fútbol peruano. Uribe, hace la bicicleta, sigue Uribe, la marca es del Uruguayo de los Santos, alcanza Uribe. Uribe, escapada otra vez de Percy Rojas, ganotea un gol, Uribe, gol. No hay muchas formas de decir quién fui. Lo único que debo sintetizar es que yo fui un jugador que tuvo el privilegio de representar a su país y cumplí con mi misión y con mi función. Mi importancia radica en, de repente, mi disciplina, mi compañerismo, mi forma de ser solidario y cumplí con el deber que se me había encomendado. Y terminé con la tranquilidad de cumplir con mi deber dentro y fuera de la cancha. Ninguna impresión, simplemente la distinción que alcancé como deportista fue la consecuencia de cómo traté de ser un profesional. Hoy mi misión es ayudar a mejores que aquellos superen lo que uno pudo haber hecho en su momento. Esa es mi misión. Y en relación a lo que dices, ya dije lo que tenía que decir. Conversaremos los técnicos peruanos para que podemos hacer con mucho respeto para que nos respeten. Y no lo digo por Benochea, porque él es el que menos responsabilidad tiene. Uno para competir en la vida tiene que tener una hoja de vida. Sea quien fuere el privilegiado va a tener apoyo de todos nosotros los peruanos, pero yo sí siempre voy a estar en contra. Y en contra total, intensa y absoluta de quienes la tienen demasiado fácil. Las hojas de vida son las que hacen o conllevan a la decisión de los dirigentes, las hojas de vida. Y cuando uno no la tiene, tiene que saber esperar o construir su momento a través de otras oportunidades que son totalmente valias en cualquier lugar del mundo. Pero selección es selección. Selección es selección. Y con lo que expresa un dirigente que es muy simpático, hay situaciones que le califican mucho, Dios mío. ¿Para usted cuál es la mejor manera de construir una hoja de vida dentro del fútbol peruano? Cumpliendo con objetivos difíciles, estableciendo propuestas con grandes dificultades, como en su momento lo ha hecho Roberto, como en su momento lo ha hecho seguramente Franco, como en su momento lo ha hecho Wilma, como lo ha hecho Freddy, como lo ha hecho Víctor en su momento. Entonces, eso es pues. Representar una selección en lo máximo. Mucha gente se rompe el homo y sueña para ser quien privilegie su defensa. Mucha gente, mucha gente inconsecuente, consecuentemente irresponsable, no valora el sentimiento del pueblo. Y que no valora el sentimiento del pueblo, para mí no merece liderar ningún objetivo nacional. El objetivo del pueblo está, o el sentimiento del pueblo está por encima de cualquier interés personal. Y ahí sí, me pongo de pedo. Y voy a defender el sentimiento del pueblo. Así que, y repito, no tengo nada contra el elegido, no es por él, sino es por la inconsecuencia de quienes le toca tomar la decisión no teniendo en cuenta la hoja de vida, eso es mortal. ¿Siente que Marcelo Bielsa sí era una alternativa correcta o idónea para el fútbol peruano, teniendo en cuenta que ya habían varios de sus integrantes en algunos clubes peruanos y hasta en la Federación Peruana de Fútbol, dirigentes y lecciones? A Marcelo Bielsa nadie lo puede discutir. Es un técnico exitoso, una hoja de vida impecable, y nadie lo puede discutir. Y hubiéramos en su momento, si esa decisión se hubiera dado, daba la bienvenida y todo el apoyo y respaldo que corresponde. Pero el elegido, sin méritos, sin logros, el mensaje a la sociedad, propiamente dicho, y a la sociedad deportiva, es terrible. Gracias. 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 Gracias.